Sí, es un hecho absolutamente repudiable y como primera reflexión, digamos, pues estamos en contra absolutamente de lo que es este tipo de espectáculos, lo que es la cosificación de la mujer y del hombre y demás, ¿no? Por ahí está bien en esta nota poner en claro que lo nuestro es una fiscalía administrativa. No es la fiscalía judicial o de tribunales ordinarios. Nosotros acá en la municipalidad tenemos a cargo el control, lo que es la habilitación del boliche, de la discoteca, que sean mayores de 14 años los que ingresen porque tenemos la ordenanza en la ciudad de Paraná que a partir de los 14 años, la ordenanza 86-15, que permite el ingreso y permanencia en los boliches a partir de los 14 años. Y la cantidad de ingresantes que sean de acuerdo a lo que está establecido en la habilitación del boliche. Bien, a ver, ustedes entonces funcionan en la fiscalía administrativa como una suerte de agencia gubernamental de control, que de hecho nosotros tenemos por el tema habilitación cantidad de gente, pero, tal como ocurre con la agencia gubernamental de control, si ustedes establecen o pueden en la investigación y averiguación, se determina que son menores de edad, esto ya es una cuestión penal también. Claro, claro. Más allá de que una menor de 14 pueda entrar, no significa que un mayor la pueda alentar a desnudarse. No, estamos absolutamente de acuerdo. Y ahí está el tema. Estamos absolutamente de acuerdo. Por eso que se le dio intervención a la justicia ordinaria y está trabajando en esto, quiero decir que la limitación que tenemos nosotros es que no actuamos en la órbita judicial. No, no, pero ustedes tendrán que dar conocimiento a la justicia ordinaria. Por supuesto.